Y los viernes, yo creo que son mis días favoritos de la semana, porque estamos en estas jornadas de adopción con La Perla. ¡Qué felicidad, Juanma, que nos estés acompañando otra vez! Juan Manuel ya debería estar en la nómina. Vamos a ver cómo es nuestro director para que parte de los recursos, parte del sueldo de Alejandra, va a ser donado precisamente para Juan Manuel. Descarado. Juanma, bienvenido, hombre, otra vez a nuestros amigos de La Perla. Le presento a Mayita. ¿Usted sí no conocía a Mayita? No tenía el gusto, mucho gusto. No, mucho gusto, Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted nos traba hoy? Pero estás muy coqueta, Mayita. No, pues, ¿qué te dijera? Normal. No entieras que estoy trabajando, no. Mayita, en la finca por allá, en Guadalupe, tenés animalitos, tenés perritos. Claro, tenemos un perrito que se llama Piqué. ¿Piqué? Sí, Piqué. Piqué como el ex de Shakira. Claro, por eso es perro. Sí, y la gatica se llama Shakira. Buenísimo, buenísimo. Tirazo, tirazo. Sí, y la gatica se llama Shakira porque es aloba, tú sabes. Ah, y se odia, ¿no, no? Más o menos. Ah, bueno. Más o menos. Juan, bueno, regresa a La Perla, nos encanta, desde luego, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos traes tres bellezas que están abiertos a adopción, que están disponibles para que la gente se enamore de ellos. ¿Por dónde quiere empezar? No. Por Benji. Por Benji. Es la primera vez que tenemos en el programa un perro discapacitado. Sí, bueno, llegó este aperito y yo sí lo veía como raro. Cuando me puse a mirar, me di cuenta que no tenía la patica de adelante. Yo hay, Juan, ¿dónde has la patica de Benji? Benji se llama. Benji, se llama Benji, tiene dos años. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Como les dije la vez pasada, estos espacios son muy importantes para nosotros porque nos permiten visibilizar como más estas bellezas, ¿cierto? Sí. La situación de Benji es un caso que lastimosamente es muy reiterativo y es el mayor motivo por el cual ingresan nuestros caninos al centro, que son por poli-trauma. Por eso la invitación es que cuidemos nuestros animales de compañía, por más confiados que estemos y pensamos que los tengamos muy educados, cuando los soltamos en la calle siempre los debemos sacar con triadilla, porque en la calle hay muchos factores externos que no podemos controlar, ellos se pueden asustar, salir corriendo, y ahí es donde puede pasar como un accidente. El caso de Benji no está muy alejado de esa realidad, él fue reportado porque fue atropellado por un vehículo. ¿Ustedes fueron a recogerla? Una vez se hizo el rescate, se le andaron todos los cuidados médicos necesarios, pero debido a la gravedad de sus heridas, hubo que amputarle a uno de sus miembros anteriores. Posterior a ese procedimiento, él pasó por unas terapias, unas rehabilitaciones y ya está disponible para la educación. Eso quiero saber, Juanma, ¿cómo es el proceso de recuperación de un perro cuando pierde alguna de sus paticas? ¿Ellos se acomodan rápidamente a su nueva realidad? No, ella está caminando como si nada, pero... La capacidad que ellos tienen para recuperarse es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Son demasiado resilientes y una vez ellos reciben como esas terapias, tanto físicas como de comportamiento, tienen todo para seguir una vida normal, ¿cierto? ¿Qué cuidados de pronto debemos tener con él si lo adoptamos? Hay que tratar de que no suba de peso, ¿cierto? Claro. Ejercicio más moderado y como medicina preventiva, de pronto unos protectores articulares, pero eso es más como preventivo para fortalecer su sistema de óseo, ya que como tiene que hacer más fuerza en sus otros miembros, va a tener esa parte bien fortalecida. Yo quiero decirle a la gente que la línea en este momento del programa está abierta 268-6033, ¿por qué? Porque no solamente nos pueden llamar y saludarnos, que nos encanta eso, sino que ustedes pueden llamar y decir, venga, me enamoré de Ben, yo me enamoré de alguno de los animalitos que ya nos van a mostrar, yo lo quiero adoptar, ¿cuál es el proceso? Yo quiero darle amor a este canino, que eso precisamente es la intención por la cual Juan Manuel y la gente de La Perla nos están acompañando. ¿Cuántos años tiene Benji? Tiene dos años. Dos añitos. Perfecto. Juan Manuel, entonces, si no, llamar a La Perla y ahí, ¿cómo se hace ese proceso para adoptar a los animalitos? Nosotros para la adopción tenemos diferentes medios, ¿cierto? Es dirigirse directamente a La Perla, que está ubicado en el corregimiento de Alta Vista. También aprovecho para hacerle la invitación de los eventos que tenemos este fin de semana. Sí, hay varios. Ajá. Desde hoy hasta el domingo vamos a estar en el Centro Comercial Unicentro y el domingo vamos a estar en la finca de Rigo, en Llano Grande. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué buen plan! Bueno, hablemos de nosotros, que también aquí hay otros protagonistas, no solamente Benji. Acá tenemos a Dalia. Dalia tiene un año y medio, es una canina muy joven, muy cariñosa, es muy activa, fue rescatada porque tenía muy baja condición corporal, una vez entró al centro se le brindaron Es decir, desnutrición. Desnutrición, ¿cierto? Y tenía el pelaje en muy malas condiciones. Una vez se le brindaron como todas las condiciones, ya es una canina que está dispuesta a brindarte como mucho amor. Le recuperaron el pelaje. El pelaje, ha ganado un poco de... Si yo voy a la perla, de pronto no hay posibilidad de recuperar. No, ya es minocidil ya. No, ok. Es difícil. Dalia, Dalia. No mucha oración, pero no importa, Dalia. ¿Cuántos años tiene Dalia? Dalia tiene un año y medio. Es una bebé. Es unos cachorros. Está muy chiquititos. Y también está Pomodoro. Es Pomodoro. Oigan, pues ustedes son los más cracks para ponerle nombre a los nombres. Si así les gusta, les dejo Pomodoro. Pomodoro, me encanta. Me encanta. Pomodoro. Recuerden que a ustedes le pueden cambiar los nombres, pero si se los dejan, también muy bueno porque ya están acostumbrados. Bueno, hablemos de Pomodoro, que es el gatito que está ahí. Eso tan importante que dice don Alejo, si por ejemplo yo auto un animalito que le pongo otro nombre, ¿ellos cómo hacen como para entender así? No, ellos perfectamente pueden entender. De hecho, nosotros lo reconocemos es por la identificación de microchiqui que tienen ellos. Y ellos, si le cambias el nombre, no vas a tener ningún problema. Hay que decírselo todo el día. Por ejemplo, si usted le ponía este mallito, usted empieza mallita, 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 mallita. Hasta que ya. Hasta que ya. ¿Puede Pomodoro? Es decir, ellos aprenden muy fácil. Pomodoro también tiene alrededor de dos años, también está en alto grado de nutrición. Ya una vez llegó a la perla, ya se le brindaron todos los cuidados, sus vacunas, se esterilizó y ya está listo para encontrar una familia. Juan, la gente que adopta un animalito, no solamente les cambia la vida, como ya se lo hemos dicho, sino que tienen que tener en cuenta varias cosas, sobre todo aquellos que nunca han tenido animales. Hablemosle hoy a las personas que nunca han tenido animales. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tenemos de ahora en la dante? Primero con los perros, porque son muy diferentes las de los gatos. Sí, así es. Lo bonito de tener un animal adoptado, que también es un reto, es como volver a recuperar inicialmente esa confianza que quizás hayan perdido en los seres humanos. Entonces, es un proceso que requiere de mucha paciencia, ¿cierto? Cuidar mucho que él no se vuelva a escapar, siempre sacarlo con la tradilla, hacer todo muy a ritmo del canino y él en un momento ya se va a adaptar sin ningún problema de la familia. ¿Y los gaticos? Con los gaticos, los que tenemos gaticos... Pues porque esto hay que sacarlos, obviamente, hacer ejercicio. Lo que uno dice muy jocoso y es que con los gaticos uno se vuelve la mascota de ellos, porque ellos son los que lo buscan a uno cuando ellos quieren. Ellos son los amos. Lo bonito de los gatos es que debemos respetar esa independencia y ese carácter y ser simplemente felices cuando ellos se nos acercan. Juanma, muchas personas a veces les da un poco de miedo adoptar porque no tienen los suficientes recursos para poder mantener una mascota. ¿Cuáles son esas cosas básicas que uno necesita a la hora de tener un perrito o un gatito? Nosotros siempre trabajamos con la familia, que es muy bueno uno tener como hacer una alcancía y llegar a esa alcancía es para mi animal de compañía porque no sabemos qué imprevistos pueda salir con ellos. Porque ellos si requieren... Normalmente lo vamos a llevar un año al veterinario como para control, pero si requieren algo de emergencia, debemos brindarle como esos cuidados. ¿Pero le tengo que comprar cama, cobijita, juguetes? Si debemos guardarle un lugar donde él pueda estar tranquilo y donde no sufra frío ni calor, ¿cierto? Eso es lo primero. Brindarle una buena alimentación, que no sufra ni hambre ni sed y estar muy indisciplinado con los paseos y las rutinas de él. Bueno, hay unas preguntas que nos han hecho a través de redes que le vamos a hacer a Juan ya mismo. Son tres preguntas las que en el momento me han llegado. ¿Qué requisitos debo tener para adoptar una mascota? Sería la primera pregunta. Listo, requisito. Mucho amor y a cariño y responsabilidad que le vamos a cuidar para toda la vida. Eso es lo único. Un requisito fácil. No necesito tener la mansión para en Guadalupe, como tiene... Pues no hay que ser así como tan hacendado como yo. No, no. No, así no debe ser. Bueno, ¿dónde puedo ver las imágenes de las mascotas para adoptar? Bueno, nosotros tenemos un portal web que está en el Instagram de la perla y también tenemos una página web donde ahí tenemos ciertos... Algunos animales que pueden ver la foto y una vez hacer como el proceso por ellos. O nos pueden escribir por el WhatsApp a la línea 311-798-7303 y ahí le podemos enviar también fotografías de animales que estén disponibles. Y la tercera pregunta que nos hacían en redes es si todos los perritos y gáticos que están en la perna me los entregan aliviados o me van a entregar de pronto un perrito con alguna condición. Bueno, en este caso este perro pues ya está aliviado, no tiene su patita, pero está totalmente bien. Pero si alguno me van a decir, no veas que este perro lo va a llevar, pero este perro vomita cuatro veces al día o no. No, hay animales que también tienen ciertas patologías y condiciones especiales. Nosotros los entregamos totalmente con exámenes al día, garantizando que tienen un estado de salud óptimo, aparte de su esterilización y sus vacunas, se entregan perfectamente con estado de salud. Obviamente, durante el primer mes brindamos un acompañamiento, sobre todo en ese proceso de adaptación, ¿cierto? ¿Y cómo es ese acompañamiento cuando ustedes van a la casa o están llamando, videollamadas, instalan cámaras como lejita para estar ahí pendiente del niño? Sí, nosotros podemos hacer seguimiento telefónicamente o también podemos hacer visita presencial. O las familias también se pueden comunicar si de pronto ven que el animal tiene algún problema médico, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos, hacemos una visita, le brindamos como los medicamentos que requiere, les acompañamos durante ese primer mes. Yo tengo un problema. No me los quiero llevar todos. Sí, ese es el mismo problema que tenemos, Mayita. Siempre que vienen, cada ciudadano, nosotros quedamos como, nos podemos quedar con los tres, pero bien complicado. Usted no ha notado una cosa, que cada perro tiene su personalidad. Por ejemplo, Juan lo decía, hace ocho días nos tuvimos que ir para allá porque esos perros que vinieron querían correr. Entonces, ¿quiénes son los que van a adoptar esos perros? Esa gente que le encanta el deporte, las ciclovías, que salen a trotar, que pueden sacar a este perro. Para los que son como yo, que llegamos a la casa, tenis afuera y me acuesta, solamente acariciar a los gaticos, pues mire este perro, por ejemplo. Ahí está. El de Benji, Benji es súper tranquilo. Es que lo que sí aleja, por ejemplo, Piquel de la casa, eso se mantiene con una perrita, con la otra. Eso ya es un comportamiento normal entre los Piquel, yo creo. Se me salió de las manos prácticamente. Completamente. Oigan, Juan, eso es bien importante, entender cuál es mi personalidad para entender cuál sería el mejor amiguito peludo que me va a llevar, ¿o no? Claro que sí, es muy importante yo conocerme, mi rutina, mi dinámica y ver qué animal, por las condiciones de ellos, se me puede adaptar mucho mejor. Es claro lo que vos decís, si soy una persona deportista o tenemos niños y varios integrantes en la casa, sería adoptar un cachorro que él va a tener como esa energía y vamos a tener el tiempo para dedicarle. Pero si de pronto necesitamos un animal más tranquilo, porque tenemos una vida más adentaria, sería un perro adulto o un gato que nos da esas opciones. Juanma, al igual que los seres humanos, las mascotas también necesitan un esquema de vacunación. ¿Cómo es esto? Ellos, hay que vacunarlos una vez al año, tú no eres veterinario, no nos vas a decir cuáles son las vacunas exactas, pero muchas personas dicen, pero yo qué hago, cada cuánto lo llevo al veterinario, cada cuánto hay que revisarlo, hay que ponerle vacunas. Sí, claro que sí, nosotros los entregamos con el esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad y de ahí la persona que lo adopta ya es responsable de vacunarlo al año. Las vacunas se hacen al año, que la rabia... ¿Cada año hay que vacunarlos? Cada año se pone la rabia y la pentavalente. Y ahora existen demasiadas cosas que podemos vincularnos, como por ejemplo los servicios de emergencia a la casa. Yo, por ejemplo, yo tuve una gatica de 15 años, que se nos murió el año pasado, y esa llevadera a las veterinarias obviamente en sus últimos días fue muy difícil, pero existen ahora servicios que van hasta tu casa, ya los vacunan, los revisan, entonces realmente también hay demasiadas... y uno piensa, no, eso es carísimo y tampoco es tan caro. Además, cuando uno ya se enamora de un peludito de estos, es como si fuera un hijo, entonces la plata que sea, cuando están enfermos, uno mete la plata que sea, obviamente. Ya son familias. ¿Cuál se va a llevar entonces para usted? Ay, que te dijera. ¿Qué tal pomodoro ahí para que...? Sí, para que me acompañe a Shakira, ¿cierto? O para que me acompañe a Shakira, ¿cierto? Alejo, pero hagamos un desfile de perrito. Ah, yo pensé que desfile era nosotros. Bueno, yo les voy a presentar precisamente a Benji, que Benji... A Benji... Benji, yo no sé si quiere caminar. Benji, caminamos, o estás muy cómodo ahí. Sí, ay, no. Ay, ay, cuidado, Benji, con despacio. Es que estaba muy dormita, es que estaba muy... No quería caminar y aleja la puzada. Ahí está mirándola como, ay, esta muchacha yo como estaba de cómodo. Qué lindo. Pero es muy tranquilita, es muy tranquila. Mira que es que realmente no se movía mucho. Ay, camina perfecto. Sí, completamente. Ellos se adaptan muy bien a... Y ahora usted aleja, hace lo mismo, hace lo propio. Vea, eso. ¿Cómo es que se llama esa? Dalia. 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 Que pasa es que Dalia está bien. Les presento a Dalia. Ay, esta es la que ella jugaba. Es que ella, no, usted se queda aquí conmigo, mi amor. Bueno, ya saben. Dalia es más necia. Sí, es más activa. Más activa. Bueno, ya saben. Y Pomodoro. Y Pomodoro. Y Maginta va a coger a Pomodoro y Maginta va a hacer el desfile con Pomodoro. Ven. Vamos, chico. Maginta, tranquilo que no muerden. Porque cuando uno está con las mascotas habla así. Ñe, 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 ñe. Ay, chico, chamajillo. Ey, chico, recuerden. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Juan Manuel y los amigos de La Perla siempre vienen, pero se quedan un ratito por acá, se quedan un prometito en el parque. Así que tienen un ratito más para llamarnos y para decirnos, venga, yo quiero quedarme con uno de esos tres animalitos. Me encantaron. Ya saben que todos los viernes aquí en el programa La Perla siempre va a tener un espacio. Por si usted de pronto conoce un vecino, una vecina, ve, tengo una ganas de un gatito, un perrito, vea este viernes el programa, vea este viernes el programa, claro. Vea este viernes el programa que con toda seguridad se va a poder enamorar de uno de estos. Juan Manuel, reiteremos nuevamente los canales de difusión, reiteremos que este fin de semana hay eventos, desde hoy hay eventos para que la gente pueda ir, porque una cosa es verlos por televisión, otra cosa es ir a tocarlos allá. Así es, entonces los invitamos a los eventos que vamos a tener este fin de semana, Centro Comercial Unicentro, de once de la mañana a seis de la tarde, y el domingo en la finca de Rigo en Llano Grande. Allá podrán compartir con los caninos, enamorarse y cambiar de la vida a un animal de compañía. Miren, Dalia se enamoró de Mayita. Sí, no todas, vea. Es que esa Mayita, es que Mayita viene de la finca, entonces ya... O quieren, o sea, marranín. O sea, que están por detrás del barro. Es que yo soy un caramelo escaso. Con toda seguridad. Juan Manuel, y las redes, las redes de La Perla, para que nos empiecen a seguir y ahí también vean las fotitos. Claro, síganos en las redes de La Perla, estamos como La Perla Met. Juan Manuel, te voy a dar un regalito, te voy a dar un regalito. Mira para ti este limón. Ay, don Alejo, muchas gracias. Mucho gusto. Oiga, porque no le den un limón. Ah, sí. Pero Mayita vino botada, ya regaló mandarina, ahora limón. Ah, sí, don Alejo, ahorita se fue comiéndose la mandarina. Me dijo, por allá la espero en la fiesta del libro, así me dijo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.